¿Cómo saber cuándo vendrá el aviso? Los mensajes de Jesucristo y la Virgen María a Gianna Talones Sullivan. Numerosos místicos han tenido visiones sobre un astro que pasará cerca de la Tierra y provocará los grandes cambios en el planeta y en la humanidad. Algunos han tenido visiones de que el pasaje de este astro permitirá que Dios envíe el aviso o la iluminación de conciencia. Mientras que la mayoría dice que el pasaje de este astro producirá el castigo a la humanidad que vendrá luego del aviso y el milagro profetizados en Garabandal. Aquí hablaremos sobre lo que le fue mostrado a Gianna Talones Sullivan de dos soles que se verán en el cielo, que será el último paso de la tribulación y será el vehículo de la purificación del mundo. Gianna Talones Sullivan nació en 1957 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. En 1975 obtuvo un doctorado en farmacia clínica. Y en 1987 comenzaron los mensajes de Jesucristo y de Nuestra Señora a esta vidente, pidiéndole la misión de cuidar la salud de los americanos pobres y dándole mensajes sobre los tiempos venideros. El 19 de junio de 1993, Gianna se casó con el médico Michael Sullivan. Ambos abandonaron su profesión y se mudaron a Emmitsburg, donde desarrollan su misión formando una serie de organizaciones de caridad. En septiembre de 1987, la Virgen María se le aparece en silencio a Gianna. Esto le fomentó una creciente sed por la oración, el rosario diario y la Eucaristía. En noviembre de ese mismo año, 1987, el ángel Gabriel le dice que el Señor hará grandes cosas a través de ella. Y en junio de 1988, en Medjugorje, Nuestra Señora comenzó a hablar con Gianna a través de locuciones interiores. En septiembre de 1988, Jesús comienza sus lecciones para el mundo. Y en enero de 1993, en la Gruta de Lourdes en Emmitsburg, Nuestra Señora los invita a dejar sus trabajos y reubicarse allí. Durante la década de 1990, Nuestra Señora reveló a Gianna que una gran prueba de fe vendría al mundo, en forma de un periodo de pruebas y tribulaciones. Le dio una lista de acontecimientos que ocurrirán en las iglesias y en el mundo. Habrá un gran número de megafusiones, bancos y corporaciones. Una sociedad sin dinero en efectivo, filántropos se elevarán al poder por su influencia monetaria y pronto tendrán efecto en la economía mundial. Saldrá a la luz la devastación del medio ambiente. Dos signos más tangibles dados por la Virgen, de que el mundo ha entrado en el tiempo de grandes pruebas y tribulaciones. Son dos, que Gianna tendrá un hijo y por el tiempo que el hijo cumpliera siete años, el tiempo de pruebas y tribulaciones, estaría en marcha. El único hijo de Gianna llegó a la edad de siete años, en el año 2003. Y el otro signo es que después de la muerte de Juan Pablo II, será muy claro que hemos entrado en este tiempo, de grandes pruebas y tribulaciones. Y como sabemos, San Juan Pablo II murió en el año 2005. Por lo tanto, ahora estamos en el tiempo previsto de las pruebas y tribulaciones. Nuestra Señora le dijo, que durante el tiempo de pruebas y tribulaciones, las cosas serán cada vez más difíciles, confusas y caóticas, y seguirá empeorando hasta que Dios sea adorado por todas las personas. Tal secuencia de pruebas y tribulaciones escalonadas, llevarán al periodo en que Dios va a intervenir, más directamente, en los asuntos de la humanidad, para purificar el mundo, limpiarlo de sus crímenes, y poner a todas las personas en una relación profunda y permanente con Él. Entonces, nuestro Señor le habló de la iluminación de conciencia. Le dijo que se acercaba el día, en que cada persona verá la sentencia sobre sí misma. Verá la verdad tal como es, y lo que ha perdido al posponer la oración y el servicio a través del amor, buscando el beneficio propio. Verá lo que ha agotado a su alma, y la pérdida de los tesoros del cielo. Nuestra Señora le dijo que está llegando el tiempo en que cada hombre y mujer en esta tierra sabrán que Dios existe. Todos tendrán una idea del estado de su alma en unos segundos, que parecerán una eternidad. Este será un acontecimiento sobrenatural, que se producirá en cada persona que vive al mismo tiempo, independientemente de su credo, la edad, la filosofía o la religión. Y será el precursor de la purificación. Durante esta experiencia, Dios infundirá en cada alma su verdad, por lo tanto, la corrección de la conciencia de la humanidad. Y no habrá mucho tiempo después del aviso, para que el fuego de la purificación caiga. Algunos eventos son inevitables, pero pueden ser mitigados por la oración. Y recomienda, Sé humilde y acepta que eres un pecador y que tienes defectos y los puntos débiles que debes abordar. Pero si optas por bloquear la misericordia de Dios por orgullo o por miedo, o ceder a la autocompasión y permitir los sentimientos de indignidad, te encontrarás con grandes dificultades después de haber visto el estado de tu alma y no aceptar la misericordia de Dios. No esperes hasta las últimas advertencias de Dios, porque va a ser muy difícil responder al cambio. El 1 de junio del año 2008, Gianna recibió un mensaje muy importante de la Virgen. Le dijo, Durante los últimos 20 años he hablado muchas veces del cambio. Os he dicho que no hay tiempo para el miedo. Cuando vean dos soles en el horizonte, deben saber que este es el momento para cambiar. El tiempo del nuevo comienzo, sobre el que he hablado antes. Después de ver los dos soles, hay solo un corto tiempo, antes de que vean un gran cambio en el tiempo. Les puedo decir que sus gobiernos y las autoridades de la Iglesia ya tienen conocimiento de la alineación de las estrellas y sus consecuencias sobre ustedes. La oración es la respuesta. La oración puede mitigar gran parte de cualquier cosa por venir. El amor y la unidad debe estar en la vanguardia, no la supervivencia del más apto. Miren, no pasará mucho. Antes de que ustedes vean los dos soles, hagan saber a todas las personas que Dios les ama, aunque los que están en el control del mundo financiero, piensan de manera diferente. Así que prepárense espiritualmente. Estarán siempre con mi Hijo si confían. Dios tiene un plan especial, un nuevo comienzo. Mírenlo a Él y no tengan miedo, sino amor con todo su corazón. Diana recibe a razón de un mensaje por mes y hemos analizado los últimos seis mensajes de 2023. En ellos afirma que hay una gran batalla cósmica sobre el mundo. Dice que los pecados de los hombres son la causa de todos los problemas que vienen a la Tierra. Guerras, pestilencias, hambrunas y que el mal quiere provocar desesperación. La gente puede pensar que el mal está ganando esta batalla para destruir almas, pero esto solo será por un tiempo limitado. Legiones de ángeles están a punto de ser liberadas, para proteger a mis hijos y destruir el mal en el mundo. La verdad será revelada y todos sabrán quién tiene el poder. Todos sabrán quién es Dios. Debemos orar a San José para saber qué hacer. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Pero antes de acabar, te ruego que nos ayudes a llenar de comida nuestro almacén de alimentos. En estos momentos, el almacén se encuentra vacío y no podemos atender a las familias necesitadas que ayudamos. Por eso te ruego que nos envíes una colaboración a través de Paypal. Te dejo el enlace del Paypal en la descripción de este vídeo para que puedas enviar tu aportación. Hoy, ya hemos hecho una primera compra con algunos donativos que nos han llegado. Y en los próximos días, si Dios quiere, volveremos para comprar lo que falta. Anímate y ayuda a las familias que peor lo están pasando. Muchas gracias y que Dios te bendiga.